El cerebro del adolescente, ese es el tema o título de lo que vamos a estar hablando hoy. Comprenda cómo piensa su hijo adolescente y cómo comunicarse con él de la manera más eficaz. Bueno, ustedes saben que nosotros estas charlas se logran a través de la unión de tres grandes organizaciones aquí en el condado de Broward, que es las escuelas del condado Broward con su departamento de ISOL, la Universidad Nova y la Agencia de Salud Mental, the Parent Information and Resource Center. Descargo de la responsabilidad del participante. Esto lo tengo que leer siempre para que quede bien claro. Por favor, tomen en cuenta que todo lo que se discutirá hoy durante nuestro tiempo junto es solo para fines educativos e informativos. La participación en este programa es voluntaria. La información compartida, discutida, tiene la intención de empoderarlo como padre, especialmente cuando se trata del bienestar socioemocional de su hijo o hija en la escuela. La discusión y la información presentada no reemplaza una evaluación, consulta o tratamiento formal de salud mental. Como resultado, las discusiones con el presentador no constituyen una creación de una relación profesional y no deben interpretarse como terapia, terapia de grupo, clase terapeuta para padres. Si desea tener una conversación privada sobre la crianza de los hijos o hablar con un consejero de salud mental, comuníquese con Raquel Bruno, coordinadora de padres, a través de rfpruno.org.org. O al 954-785-8285, extensión 0. También puede visitar el sitio web de PERC, IN, de Parent Information Resource Center, para obtener más información. Ok, los objetivos de aprendizaje del tema de hoy. El primero, entender cómo el comportamiento de los adolescentes se ve afectado por el desarrollo de su cerebro. El segundo, aprender cómo brindar experiencias que puedan promover el desarrollo óptimo del cerebro del adolescente o de los adolescentes. Explicar cómo los padres pueden comunicarse mejor con sus hijos. Esos son los tres objetivos principales. Cada uno está relacionado con cada uno y cada uno se conecta con cada uno, para que puedan entender mejor. Ok. Aquí dice que tomemos un ratito para liberarnos de ese estrés, de toda la rutina del día. Y de todo lo que uno trae sobre los hombros. Bien sea por el trabajo, bien sea por problemas en la casa, bien sea por el estrés de la vida. Miles de cosas que pasan. Así que voy a hacer un stop del screen share ahorita. ¿Para qué? Les voy a hacer tres preguntas. La primera es, ¿cuál es su animal favorito? Si hoy tuviera que gastar 10 mil dólares, ¿cómo los gastaría? ¿Y cuál es su postre favorito? Y nos vamos a tomar entre cinco a diez minutos para conversar acerca de eso. Ok. Vamos a empezar. Pueden poner... Si quieren, pidan con la manito, responder. ¿Quién quiere decir cuál es su animal preferido? A Joey. Ok. Vamos, señor Joey. El perro. Ok, los perritos. Muy bien. Otro. Yo. Señor Jorge. Ok. Mi animal favorito es el que tengo en casa ahora, que es mi perrita. Ok. Si tuviera 10 mil dólares, señor Jorge. Vamos con usted. Claro que si tuviera 10 mil dólares, ¿en qué lo gastaría? ¿En qué lo gastaría ahorita mismo? Si pudiera gastarlo libremente. Interesante, pero es que como no los tengo, no los gasto. Pero si tuviera 10 mil dólares, yo haría más bien inversiones, no gastaría, yo invertiría. Ok, perfecto. Me parece muy bueno. Trataría de multiplicarlo, no de gastarlo. Bueno, buena respuesta. ¿Quién otro más se atreve a contestar? Si tuviera 10 mil dólares, ¿qué haría? Yo. Dígame, señora Jenny. Yo me iría de paseo con mi familia, sin pensar. Ok. Bueno, buena respuesta. ¿Quién más? Yo. Señora Mariana. Sí, yo lo utilizaría más que nada para poder ayudar a las personas que están pasando momentos difíciles económicos, como ayudarlos a apagar la luz, para despensa, para la familia más, tú sabes, menos afortunada. Eso es lo primero que yo haría. Ok. Y ¿quién me puede decir cuál es su postre favorito? Yo. El helado. El helado. Señor Gerardo Rivera, que está en pareja, dígame. Está en mute, se tiene que, se tiene que quitarle el mute, porque no lo oigo. Ok, ya, dígame. Un ice cream. Un ice cream también. Si tuviera 10 mil dólares, señor Gerardo, ¿qué haría con los 10 mil dólares? Haría un pago para una casa. Ok. Bueno, buena respuesta. ¿Quién más se atreve? Bueno, hay 83 personas. Señora Indira. Sí, buenas noches. Bueno, pues, a mí mi animal preferido es el gato. Mi postre preferido son el tres leches. Y si tuviera 10 mil dólares ahora mismo disponibles para gastarme fuera a Turquía con mis hijos. Bueno, buenas. Bonito lugar. Si hubiera 10 mil dólares, los reparto entre todos los que estamos conectados en este Zoom. A cada uno le doy su pesta. Está muy bien. ¿Quién más? Hola. Este, mi animal favorito es el león. Mi postre favorito es el tres leches. Y si tuviera 10 mil dólares, los comprar ahora en criptomonedas. ¿Me escuchan? Se le va la conexión. Se aprieta a veces su pantalla de usted. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok. Bueno. Bueno, me parece muy bien. Fíjense las respuestas. Sobre todo, de la parte de invertir, de gastar los 10 mil dólares. Inversiones, pago de casa, me voy de viaje con mi familia. Respuestas pensadas. Respuestas proyectadas. Y es muy interesante. Y van a dejar eso aquí a un lado. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Y después vamos a hablar de eso con relación a cómo piensan los adolescentes. Ok. Entonces vamos otra vez a hacer el screen del PowerPoint y continuamos. Continuamos. Criando a los adolescentes. Educar a los adolescentes puede ser muy difícil. En la mayoría de los casos, el niño no ha decidido ser difícil a esa edad. Es importante que usted entienda cómo funciona su cerebro. Cuando nosotros hablamos de adolescente en español, nos estamos refiriendo en inglés a los teenagers. Para que tengan una mejor, o estén un poco más claro de a quiénes nos referimos, ¿no? Los teenagers son los adolescentes. Los adolescentes se puede describir como. La fase de transición de crecimiento y desarrollo entre la niñez y la edad adulta. La transición del estado de niño requiere supervisión de un adulto a un estado de adulto cuando es autoresponsabilidad sobre su propio comportamiento. En criollo, en mi tierra, muchos que estarán por ahí conectados sabrán a lo que me refiero. Le decimos que es más que todo una etapa que no es ni chicha ni es limonada. Ni es niño ni es adulto. Está allí, en el medio. Pero lo mejor de todo es que ellos se creen adultos. Y es, yo lo sé, mami, yo lo sé. Yo lo sé. I know. Yo lo sé. Ellos lo saben todo. Eso es lo que es un teenager o un adolescente en español. Una fase de desarrollo importante. También hay muchos cambios físicos durante este periodo de crecimiento. Para mí es una de las etapas de transición más importantes y la más difícil. Muchos adolescentes navegan por este periodo con ciertas dificultades. Estas pueden ser mayores conflictos con los padres, mayores estrés para los padres. Niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, problema grande. A medida que el niño va creciendo, el problema va creciendo. Mayor volatilidad del estado de ánimo y aumento del estado de ánimo negativo. Mayor motivación romántica y interés sexual. Mayor comportamiento de riesgo, de imprudencia y responsabilidad y búsqueda de sensación. Los impulsos. Aquí vamos a hablar mucho de impulsos. Vamos a más o menos a clasificar cómo es el desarrollo de un ser humano en las diferentes etapas. Está la etapa de nacimiento a los tres años. Época de rápido crecimiento intelectual, emocional y físico del cerebro y del cableado cerebral. Cuando empiezan a hacer conexión, todas las diferentes áreas que tiene el cerebro. A los seis años, el 95% del tamaño, volumen del cerebro ya se ha desarrollado. Los pre-adolescentes, que son de los 10 a los 12 años. Que los llamamos pre-teenagers. Aquí. Es el segundo gran crecimiento y desarrollo del cerebro. La adolescencia, que va desde los 13 a los 20. Es la poda y la organización, especialmente en la corteza frontal. Y ahora, un poquito más adelante, les voy a decir dónde queda cada uno. Y esta remodelación del cerebro ocurre intensamente durante la adolescencia. Y continúa hasta que su hijo se encuentre en la mitad de sus peyes. Unos estudios que yo estuve leyendo de un doctor de la organización o asociación de pediatras de los Estados Unidos. El doctor Andrew Gardner, él dice que, de acuerdo a los estudios realizados por él y por su organización, su asociación, dice que el cerebro se llega a desarrollar totalmente alrededor de los 24 años de edad. Cuando ya es, cuando una persona ya es adulta, pues. O sea, imagínense el tiempo en que un niño es adolescente, entre los 13 a los 20. Todo ese tiempo, siete años, donde el cerebro no sea completamente desarrollado, no está completamente desarrollado. Imagínense lo que falta, imagínense qué puede estar ocurriendo dentro de lo que nosotros tenemos aquí adentro, dentro de esa computadora que todavía no está completamente armada. El cerebro en el adolescente. En la adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo significativo para el cerebro. Existen dos cambios principales. Las conexiones no utilizadas en el área de pensamiento y procesamiento del cerebro de su hijo se eliminan. Y ahí es cuando se habla, cuando hablamos anteriormente, de la poda y organización. Ahí es cuando se limpia, se empiezan a limpiar. Y se fortalecen otras conexiones. Por supuesto, al limpiarse y al deshacer lo que no se usa, se da énfasis y se establecen las nuevas que se van a usar y las que se sirven, por decirlo así. Es como cuando tú tienes el jardín, tú empiezas a podar toda esa mala hierba y a que todo quede organizadito, bonito, para dar pie entonces a un jardín que pueda florecer, que pueda resplandecer, que pueda crecer. Pero diferentes aspectos de la vida, más o menos ocurre con el cerebro. En esta parte vamos a destacar dos partes esenciales del cerebro en el adolescente. La corteza principal, prefrontal, que es la que se ubica detrás de los ojos. Y la que en inglés llamamos CEO. ¿Por qué la llamamos CEO? Porque es la que ejecuta todo, es la que maneja todo. O sea, es la que posee la principal función, es la que decide, la que piensa, la que realiza todo. Ese es lo que llamamos el CEO. La corteza prefrontal es conocida en sus palabras como cerebro ejecutivo. El CEO es el ejecutivo, el principal, el presidente de la empresa aquí en inglés, como se llama. Pero no está en su máximo rendimiento hasta que el joven empieza su adultez temprana. Más o menos alrededor de los 24 años. O sea, quiere decir que esa parte que es la que ejecuta todo, no está completamente desarrollada. Mientras tanto, la región del cuerpo estriado, ventral, hace que los adolescentes sean más sensibles a las gratificaciones, remuneraciones. Mientras que la región de la amígdola, menos activa, lo hace menos sensible al castigo y a las consecuencias emocionales. Y cabe destacar que el ADMI, que es del tamaño de una nuez, así de chiquitica, está aquí ubicada, si la ven, estoy con la flechita. Este es el CEO, que es la corteza prefrontal, y aquí está la amígdola. Esa está completamente desarrollada. Lo que quiere decir que en un cerebro adolescente, esta es la que va a manejar las decisiones del adolescente. Por lo tanto, y por consiguiente, el adolescente va a ser más impulsivo, va a ser más sensible, va a tener cambios de humor brusco. Se va a dejar llevar más por sus sentimientos y por sus impulsos. Porque esta parte que es la que ejecuta, la prefrontal, no está desarrollada. Entonces, todavía no es capaz de analizar críticamente las situaciones. No es capaz de proyectarse hacia el futuro o de proyectar hacia una consecuencia próxima. O sea, si yo me robo una cartera, un monedero, y me agarran, la consecuencia puede ser una multa o voy preso o me ponen cargo. Esas son las consecuencias. O sea, el individuo, el adolescente, no tiene esa capacidad. El adolescente va a actuar por impulso y va a agarrar la cartera. Y es decir, no, nadie me va a agarrar. Nadie me va a agarrar y me voy a agarrar la cartera. ¿Qué pasa? Esta parte que es la que ejecuta todo no está funcionando. Está funcionando esta que está aquí. Que le encanta dejarse llevar por las grandes emociones. Por esa adrenalina que produce, que te mueve y que no puedes controlar. No lo puedes controlar porque esta no está funcionando completamente. No está completamente desarrollada. Por eso los adolescentes adolecen de la capacidad de proyectarse al futuro. Y yo les voy a dar un ejemplo de cual estoy viviendo actualmente personal. Pero es que es vivo ejemplo de esto que estamos hablando. Déjenme terminar con la parte del cerebro porque es bien interesante. El proceso de poda, o sea, de limpieza, comienza en la parte posterior del cerebro. La corteza prefrontal, el CEO del cerebro, se remodela a lo último. Esta está relacionada con la parte del cerebro que toma decisiones responsables de la capacidad de su hijo para planificar y pensar en las consecuencias de sus acciones, resolver problemas y controlar los impulsos. Cuando todo esto se resume en análisis crítico, abstracto. Cuando tú piensas y te proyectas a futuro, es abstracto. No está aquí, no lo estás viendo, no es tangible. Es la capacidad que uno tiene como individuo de analizar una situación y proyectarla al futuro. A eso se refiere. Mientras que este proceso de poda está incompleto, el cerebro aún no funciona con una eficiencia óptica. Por supuesto, está en proceso de desarrollo. Por eso es una etapa fundamental en la vida de los seres humanos. La adolescencia es básica. Así como lo es los primeros cinco años, porque es cuando uno más absorbe esa esponja abierta. Tú sabes, absorber todo lo que tú puedas. Por eso se dice que en los primeros cinco años es la mejor época para que los niños aprendan varios idiomas. Porque es absorber, 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 absorber. Es una esponja. Bueno, durante la adolescencia está todavía en proceso de desarrollo. Sigue siendo una esponja, pero al mismo tiempo está limpiando lo que no le conviene y creando otra y terminándose de desarrollar. Dado que la corteza prefrontal, el CIO, está evolucionando, los adolescentes no pueden depender de otra área del cerebro. La amígdala para tomar decisiones y resolver problemas más que los adultos pueden depender. Por eso les digo, ellos no dependen 100% del CIO porque no está desarrollado completamente. Solamente tienen la amígdala para eso, para tomar decisiones. ¿Y qué pasa con la amígdala? La amígdala está relacionada con las emociones, los impulsos, la agresión y el comportamiento instintivo. Esa es la que toma las decisiones durante la época de la adolescencia. Hay una remodelación cerebral que ocurre intensamente durante la adolescencia. La poda, la limpieza y las organizaciones. La corteza prefrontal se remodela al final del desarrollo cerebral. El CIO del cerebro se relaciona con la toma de decisiones. Para que quede bien claro y es en resumen, la toma de decisiones, la planificación, el pensamiento sobre las consecuencias. Mientras tanto, los adolescentes dependen de otra parte del cerebro llamada la amígdala para controlar, para decidir. Y la amígdala es quien controla las emociones. Y cuando el CIO está completamente desarrollado y la amígdala, entre ellas dos hay conexiones. Y por eso, después de que esté completamente desarrollado el CIO, nosotros podemos tener la capacidad de análisis crítico. Estructivo, abstracto. Respuestas emocionales rápidas que pueden verse como irrespetuosas, groseras y óptiles. En términos del comportamiento, ¿qué significa esto? Y aquí vamos a hablar sobre cómo pueden comportarse los niños. O sea, le falta el sentido común. O sea, el sentido común, bueno, hoy en día no hay mucho sentido común, pero cuando uno habla de sentido común, ¿qué quiere decir uno con eso? Es lógico. Pero cuando tú hablas de lógica, estás hablando de ese análisis crítico que ellos no pueden tener. El 95% de los adolescentes en el mundo no son capaces de tener un análisis crítico profundo de una situación abstracta a futuro. No puede. Que hay algunos que sí, sí. Hay algunos que sí. Es como hay unos niños de 10 años que ya tienen y piensan como un adolescente. Así hay adolescentes que pueden tener un desarrollo mucho más rápido y tener su CIO completo a más temprana edad que otro. Cada persona es individual. Esto es en general y cómo funciona. También todo depende también de cómo y cómo ha sido el desarrollo del niño, en qué ambiente se ha desarrollado, cuál ha sido su relación con sus padres, qué hay en su entorno. Todo eso depende mucho. Y sin embargo, les digo, 2 y 2 no son 4 en este caso. O sea, aquí la matemática no es exacta. Y cuando hablamos de seres humanos, no es exacto. Porque cada ser humano es único, independiente e individual. El pensamiento parece rígido, es incapaz de que ellos puedan, o sea, se lo tienen que explicar a veces como mil veces para que lo puedan entender. Decisiones que parecen irracionales, su cerebro no está equipado para pensar racionalmente, sus emociones prevalecen. Desorganización por todas partes. La corteza prefrontal no está preparada para asumir las funciones como CIO del cerebro. Las emociones prevalecen. Buscan el placer en términos de riego, excitación, la adrenalina. A mi yo. Cuando tú ves un muchacho que hay un pleito en el colegio y tú ves un círculo, todos los muchachos, es como esa adrenalina, esa excitación. Y todo el mundo grabando y se ríen. Eso, eso es parte, esa es la amígdota. La que está aquí atrás, que es así de este tamañito. La que está ejerciendo función de CIO en ese momento. Ok, yo le quiero poner un ejemplo que me acaba de pasar prácticamente. Yo tengo tres hijos. El del medio es mi único varón. Y excelente estudiante. Nunca he tenido problemas de comportamiento con él. Tan buen estudiante que aplica para las universidades, lo aceptan como en cinco. Escogió una que es UCF, la universidad central que está en Orlando de la Florida. Y le dieron el Pride Future, que es el que le paga completamente la tutoría. Prácticamente no tenía que gastar en nada. Lo tenía todo. Empieza online aquí en verano. En su casa, me refiero, aquí con nosotros. Y en agosto se va. Lo llevamos para Orlando y se va a la universidad. Bueno, como ustedes saben, ya tiene 18 años. A los 18 años ya uno no tiene control de muchas cosas. Sobre todo, ya yo no tengo control, debe chequear notas. Porque lo hacía en high school, pero no lo podía hacer en la universidad. Ya se fue a vivir con derrumé, con estudiantes. Pasaba el tiempo, yo le preguntaba, todo bien. Nos veíamos, vino, vino para San Givin. Nos vimos en Navidades. La primera semana de enero me llama. Y me dice, mami, tengo que decir algo. Yo dije, ¿qué pasa? He recibido una carta de la universidad, que ya no puedo seguir en la universidad. Académicamente. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? Bueno, no pasé ninguna materia. Por supuesto, a mí me causó un shock. Soy padre igual que estoy, y ser humano como todos ustedes. Yo estaba que yo no lo podía creer. O sea, un niño en que jamás en la vida me dio un problema. Ni de comportamiento, ni de notas. Y que de la noche a la mañana en la universidad perdiera completamente el raspar a todas las materias. Y no solamente que raspar a todas las materias. No puede estudiar más en la universidad, en la UCF. Académicamente, por su bajo rendimiento. Y perdió el Bright Future. Perdió la beca. O sea, ahora lo tiene que pagar él si quiere seguir estudiando. Y tiene que coger Loans y toda esa clase de cosas. Entonces, para mí fue un shock bien impactante. Las dos, tres primeras semanas. Después volví a ir a verlo. Le busqué psiquiatras. Los psiquiatras me decían que yo no podía hacer nada. Que él era el que tenía que llamar. Porque él ya tiene 18 años. Ya yo no puedo hacer nada. O sea, que está en él. Pero a la vez, hablando con mi jefa en mi trabajo. Que es como mentora. Me dice Lila, él está trabajando. Sí, está trabajando full time. Porque yo le dije, ok. Tú te quieres quedar allá. Tú quieres seguir tu vida allá. Vas a estudiar en un college allá. Pero tú tienes que pagar tu renta. Yo no te la voy a pagar. Y tienes que pagar tus gastos. Así que tienes que trabajar. Gracias a Dios consiguió un trabajo full time. Y está trabajando. Tratando de resolverlo en la universidad. Pero mientras tanto tiene que trabajar. Porque tiene que pagar. Tiene un contrato con un apartamento hasta el verano. ¿Qué les quiero decir con esto? Primero, que ninguno estamos extensos. Todos podemos sufrir de cualquier situación al respecto. Segundo, hablando, investigando, preocupada, angustiada. Este, es una de las cosas más normales. Y el porcentaje es altísimo. Que niños en la universidad durante el primer año no pueden con el estilo de vila universitaria. Ya después se van acostumbrando. ¿Por qué? Porque van madurando. Porque el cerebro se va desarrollando y son capaces. Y yo creo que a mi hijo le impactó la libertad. No pudo lidiar con eso. El que no tuviera hora de acostarse. No tuviera hora de pararse. No tuviera hora de nada. Ni horario de nada. Ni nadie que le dijera nada. Este, y quizás problemas de atención y focus. Que estoy tratando y luchando para que él pueda verse con un psiquiatra allá en Orlando. Porque lamentablemente traté de hacer citas y todo. Pero como ya tiene 18 años, ya yo no puedo. Tiene que ser él. Entonces, ninguno estamos exentos. Y no es el fin del mundo. Él está muy joven. Y él va a seguir su camino y va a salir de esa. Y va a aprender. Y esto lo va a hacer madurar. Y lo va a hacer apreciar las cosas mucho más. Y, como se lo dije, hasta el último aliento de tu vida, te vas a arrepentir de no haber aprovechado esta oportunidad. Ahorita puede ser que no. Pero después, cuando ya esté completamente maduro, que ya trabaje formalmente, que haya hecho algo en alguna universidad, no sé en cuál, lo va a decir. Porque la vida es así, pues, y es parte del proceso de aprendizaje. Es parte del proceso de maduración. Este, a lo mejor es muy difícil y duro, pero a veces toca. Así de sencillo. Toca y no queda más de otra. Voy a ver el chat un momentico, que no sé si tengo preguntas. Yo tengo una pregunta. Dígame. Te quería preguntar referente a lo que te pasó con tu hijo. Dos cosas. Ok. Pues a raíz del incidente que tuvieron, que hubiese hecho distinto quizás para que en ese pasado por eso. Y dos, cuál es el siguiente paso que él va a hacer referente a su educación. Ok, mira, quizás hubiese estado un poco más pendiente en este sentido, llamándolo, investigando qué materias estaba tomando, investigando más sobre la universidad. Yo me dejé llevar por todo su buen récord y toda su buena disciplina y no puse hincapié en eso. Por más de que uno lo llamaba, nos llamábamos, nos hablábamos, nos vimos varias veces, nunca tuve énfasis en decir, enséñame, quiero ver qué material estás haciendo, vamos a ver cómo te va, enséñame notas. Y me dejé llevar también un poco porque mi sobrino ya tenía unos años estudiando allá y estaba allá. Entonces sentía como la confianza de que, bueno, ahí está mi sobrino, que tiene una relación bien estrecha y lo puede ayudar en lo que sea, en lo que haga falta, cuando ni siquiera se abrió con mi sobrino. O sea, no le dijo nada a nadie. Se lo encerró y estuvo cerrado durante casi seis meses. Y ese era uno de mis puntos y de mi mortificación, ¿no? O sea, estás, has estado todo este tiempo con un grado de presión altísima, sufriendo, no sabiendo cómo decirlo, cuando yo siempre he sido abierta para que ellos me vengan a decir lo que sea, pues, en el momento que sea. Y me di cuenta de tanto pensar y de tanto que consulté con personas que ya tienen muchos más años que yo en el medio y me dicen, no todo el mundo, primero no todos los niños logran ser excelentes en el primer año de la universidad. Es completamente normal y no hay que sentirse mal. Segundo, desgraciadamente, uno como madre no quiere que los hijos les pasen ese tipo de situaciones y que tiendan que aprender con situaciones duras. Uno quiere que la vida de ellos sea más fácil, pero es que cada quien tiene su vida y cada quien toma sus propias decisiones. Y él, como un hombre de 18 años que es, él tomó su propia decisión y ahora tiene que afrontar las consecuencias de su propia decisión. Este, ¿qué voy a hacer? Estar pendiente de él todo el tiempo, todo el tiempo estoy pendiente de él, le mando mensajes, hablo por teléfono, ya hiciste la hiciste del psiquiatra. Y quizás, a lo mejor diga con chale, ¿hasta cuándo, no? Hasta que el día en que yo vea que ya o que él me demuestre que ya puede ir por la vida por él mismo, hasta ese día. Y después de eso, seguiré siendo como madre y me seguiré mortificando por todo, si se casa, si no se casa, si con quien se casa, si se muda, si no se muda, si qué trabajo tiene y qué trabajo no tiene. Porque es mi responsabilidad como madre y como madre, como padre, tenemos que pensar así todo el tiempo. Por eso les digo y siempre les he dicho, uno tiene que ser muy observativo y como ser bueno que soy ahorita, me faltó, o sea, fallé en el hecho de que podría haber sido un poco más indagadora en todo lo referente a la parte universitaria. Y quizás un poco más observativa de ver si había algún otro problema. Nunca había sido una bandera roja que me dijera, como les digo yo, un red flag, red flag, no. Porque siempre he sido buen estudiante, nunca tuvo problemas de comportamiento, entonces para mí fue un shock grandísimo. Pero miren, pasa. Y no es el último caso, ni es el primero tampoco. Y él tiene que seguir adelante y yo también tengo que seguir adelante. Yo sigo con mi vida, mi trabajo y mis cosas, ¿no? Y no queda de otra. O sea, nadie se puede echar a morir por eso. Todo lo contrario. Mi esposo un día me dijo, ojalá y todos los problemas fueran como ese. Porque es que ese problema tiene muchas soluciones. Y es verdad. Es verdad. A lo mejor en el college y a lo mejor la termina súper bien y de allí pasa un máster en una universidad en otra parte. O simplemente a lo mejor ni siquiera quiere estudiar y puede hacer cualquier certificación o muchas certificaciones que le produzcan mucho dinero. O sea, el camino, hay muchos caminos. Y por muchos caminos uno puede llegar a la misma meta. Lo que pasa es que él tiene que estar claro en qué es lo que quiere. Y a veces no es todavía cuando se está claro. A veces necesita un tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos apelando la decisión de la universidad. Este, mientras está apelando la decisión de la universidad no se puede registrar en el Valencia College. Si ellos aceptan la apelación, entonces puede registrarse inmediatamente y empezar inmediatamente. Si no, tiene que esperar el semestre que viene para poder registrarse en Valencia College y ya empezar en el Valencia College. Y su carrera, la que quiere estudiar en ese momento. En ese momento. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y por supuesto, mucha bilancia. Estoy yendo a Axto, hablando con él, su padre, yo, su hermana. Todo el círculo de ayuda y de soporte que él tiene. Bueno, ya les conté en mi caso para que más o menos nos tengan un ejemplo de cómo en 18 años él sigue siendo un adolescente. Hasta los, alrededor de los 24 no es que su CEO comienza a trabajar y a poder tomar decisiones a futuro. Porque lo que él hizo fue que se dejó llevar por otras emociones, por la amígdala y no proyectó a futuro. Si él es capaz de proyectar a futuro, él no hubiese hecho lo que hizo. O sea, no hacer nada y no estudiar. O hubiese hablado al principio y hubiese podido retirar materia, cambiar de carrera, si hubiese hecho algo. Pero no lo hizo. O sea, se dejó llevar por un sentimiento que me imagino que sea el de vergüenza, el de pena, el que cómo voy a hacerle yo esto a papi y a mami. Cómo voy a quedar ante todo el mundo. Por eso cuando yo lo volví a ver en persona, le dije, tú has debido sufrir mucho. Fueron meses llevando eso por dentro, hijo. O sea, es una presión grande. ¿Cómo pudiste vivir seis meses así? Y me dijo, sí, mami, es verdad. Si sufrí, si tuve presión. O sea, tú debes sentirte aliviado totalmente ahorita. Y me dijo, sí, es así. Claro, no totalmente en el sentido de que, ok, ya, se va a salir de eso. Él siente su vergüenza. Él está triste. Porque sabe que lo que hizo no estuvo bien indiscutiblemente. Ahora tiene que luchar mucho más cuando lo tenía muy fácil. Y me dijo, sí, 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 sí. Perdón, Lila, se está cortando el audio. Disculpe, Lila, no se escucha. Como que se fue el audio. Creo que perdió la conexión. Me fui, volví. ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora sí, Lila. Perdónenme. El internet me está dando problemas. Creo que a lo mejor no va a ser la última vez que me salga y me vuelva a conectar. Perdónenme, espérenme. Tranquila. Unos segunditos que es rápido. Ya les conté mi caso. Estoy pasando. No es que ya pasó. No, todavía lo estoy pasando. Pero para que más o menos tengan una idea de cómo puede reaccionar muchacho. Relación con los padres y la familia. Su relación con su hijo o hija puede cambiar durante la adolescencia, pero necesita su apoyo constante, que es lo principal. O sea, apoyo y lucha hasta el final. No, no hay que darse por vencido, no, porque, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Son mis hijos, son, o sea, es parte de mí. Si yo no estoy allí con ellos, ¿quién va a estar? Su hijo o hija está pasando por cambios físicos, pubertad y cambios emocionales. No siempre se sabe a dónde encaja, dónde encaja. La influencia de los compañeros puede ser una fuente de estrés. Ellos lo aman, ellos no lo odian. Ok. Cuando muchas veces nosotros peleamos con nuestros hijos por algún problema en la escuela, porque no quieren hacer nada en la casa. O sea, que te van a decir, ay, es que yo te odio, ay, ay, yo. Cuando ellos empiezan, ay, hey, yo. Ustedes siéntanse orgullosos porque están haciendo bien su trabajo. Porque es que lo primero que un adolescente hace, esa es la frase favorita. Ay, de hecho. Y yo la detengo. No hay cosa que me choque más que el odio. No entiendo por qué la gente tiene que odiar, ¿no? Yo no odio a nadie. Yo, si a mí una persona no me gusta, no me cae bien, pues simplemente no la trato, ya está. Si la tengo que tratar, pues la trato con respeto. Y ya está. Pero odiar, ¿no? Odiar es para mí lo contrario al amor. Y yo creo que el amor es quien tiene que prevalecer en todo. El amor es quien nos tiene que llevar a nosotros a seguir adelante, a luchar. El amor es el motor. ¿Por qué odiar? Cuando odiar no es el motor. Odiar es lo negro de la parte bonita. Odiar es como lo rojo horrible del fuego. Odiar es que para mí es lo negativo de todo. O sea, yo me voy por el lado del amor. Y teniendo una discusión y volviendo al caso de mi hijo, con una persona, es que él tiene que aprender, es que él tiene porque las tiene que pagar las consecuencias. Pero es que ella las está pagando y las estuvo pagando por seis meses. Y yo tengo que estar allí con él. Así de sencillo. O sea, él es mi hijo. ¿Y qué importa? Pues si no es esa universidad, pues será otra. Y si no es la universidad, será un colegio. Y si no es un colegio, es un instituto tecnológico. O lo que sea. Pero yo tengo que estar ahí con él, apoyarlo, guiarlo. Si no estoy yo, ¿quién? Y hablo de mí misma y me anoto conmigo a mi marido. O sea, si no estamos allí, ¿quién? Más nadie. Más nadie va a estar allí por él. Es importante que su familia siga siendo un refugio seguro donde sus hijos sepan que son amados, pase lo que pase. Es que es tan importante. O sea, hijo, si tú quieres vuelve para la casa. Yo hasta el día que se muera los tengo conmigo. No me importa. Para nada. Ahora, yo les doy la libertad de que ellos hagan y quieran ser lo que ellos quieran ser y vayan a donde quieran ir y trabajen donde quieran trabajar. Pero si tienen que vivir conmigo, yo feliz de la vida. O sea, no tengo ningún problema por eso. Yo, aquí la gente está loca por irse. Incluyendo a mis hijos. No, que me quieren, que nos vamos a ir, que me voy a ir para la universidad. Bueno, ok. Ok. No hay problema. Pero a veces no todo es como en sueños. O sea, los muchachos sueñan mucho y es mucha fantasía también. Y es por lo mismo. Porque están pensando con la amígdota. Emociones, adrenalina. Y después es cuando viene la realidad. La realidad de las cosas y la realidad de la vida. Pero allí vas a estar tú. Allí vas a estar tú como padre. Tú como madre. Para ayudarlos. Para soportarlos. Para guiarlos. Para aconsejarlos. Para simplemente estar. Yo soy mi bien padre. Porque ese es nuestro rol. ¿No? Establecer límites claros, reglas y comportamientos esperados. Eso mucho en la etapa de la adolescencia. No es de aquí. Este es mi caso. En mi caso se hace esto. Las reglas son estas. Y yo espero ese comportamiento. Sentido de coherencia. Si pueden ponerle el. Un mood. A todos, por favor. Se lo agradezco. Porque si no, no nos dejan escuchar. Sentido de coherencia. Previsibilidad. Seguridad y permanencia. No hay nada mejor que transmitirle a su hijo. Que él se sienta seguro en su casa. O sea, la casa es el hogar. Y sea donde sea. Yo se lo he dicho. Un cuarto rentado. Y usted, una madre soltera, viva con uno o dos hijos en un cuarto rentado. Es su hogar. Y el niño cuando llegue ahí. Que sienta seguridad. Que sienta que pertenece. Otro sentido importante que dice aquí es de coherencia. Y cuando hablamos de coherencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que nuestros actos sean coherentes con lo que hablamos. Porque si hablamos, pero hacemos lo contrario. ¿Qué le estamos diciendo al niño? ¿Qué mensaje le estás transmitiendo al niño? Compartir su experiencia de vida con él. Entonces eso es importante, ¿no? Que ellos vean todo el esfuerzo. Por todo lo que tú has luchado. Por todo lo que tú has pasado. Pero que sigues allí luchando, trabajando, esforzándote. Eres el rol. O sea, tú eres... Tú y hablando, me refiero a tu padre y madre. Eres todo en su vida. Aunque digan que te odian. Eres todo en su vida. Este... Y lo vas a seguir siendo siempre. Muy a pesar tuyo. Cuando ellos formen su propia familia, va a ser un poco diferente. Y es otra etapa de vida. Es otra cosa diferente. Es otro... Otro proceso por el cual hay que pasar. Construyendo relaciones familiares positivas con los adolescentes. Amor y aprecio. Muéstrenle que se preocupa por ello. Pasar tiempo juntos. Comidas familiares. Salidas familiares. Tiempo personal entre usted y su hijo. Celebre sus logros. Una de las cosas que mi marido y yo hicimos después de saber la noticia cuando lo fuimos a ver. Bueno, fuimos a comer varias veces juntos. Lo llevamos al trabajo. Lo fuimos a buscar al trabajo. Una de las mañanas, mientras estábamos en el carro, yo le dije, hijo, de aquí en adelante, move forward. No mires para atrás. Ya lo pasado pasó. Ahora hay que enfocarse en lo que viene y en lo que puedes hacer. Y yo sé que puedes lograr muchas cosas. Entonces, move forward. Entonces, estar con ellos, que sientan el apoyo. No todo es recriminación. No todo es grito. No todo es castigo. Es que a veces los castigos no llevan ni siquiera a nada. Muchas veces es más el hablar, el conversar. El hijo. O te das cuenta de que esto que hiciste te trae estas consecuencias. Ya cuando todo el mundo esté calmado, hablar, hacerles reflexionar y entender qué fue lo que hicieron. Y que eso que hicieron no estuvo bien hecho. Y sobre todo, y para aquellos niños que tengan problemas de autoestima, que hoy en día hay miles y millones, hay que, como dicen aquí, celebrar sus logros y decírselos. Estoy orgullosa de ti, que lo estás haciendo muy bien, que me alegro mucho y a qué bueno ir. O sea, hay que hacerlo. Primero, con este problema de las redes sociales, donde se maneja una imagen que no es la real, donde las mujeres tienen que estar, no es espectacular, como una Barbie, que no es lo que es. Donde los hombres, todos flacos, con la moda súper, el pelo así, resulta que yo tengo acné. O sea, es que no es la realidad. Y ellos eso no son capaces de analizarlo. ¿Y qué es lo que ven? Yo quiero ser así, pues. Entonces hay niños que se sienten mal con ellos mismos, dejan de comer, problemas. Entonces ya vienen los problemas de ansiedad, con anorexia, con bulimia, con la autoestima por el piso. Y por eso uno tiene que todo constantemente decirles y hacerles saber que están bien, que están bellos, que ustedes están súper orgullosos de ello constantemente. Construye una rutina, otorgue algo de responsabilidad en el hogar, como recoger la basura, darle de comer a la mascota, reglas familiares, citas familiares y forme algunas tradiciones familiares. Eso es bien importante y la última me encanta. Nosotros, la tradición que nosotros tenemos en la familia es el Thanksgiving y tratamos que todos los primos adultos de mi edad, todos nosotros, los primos, con nuestros hijos nos reunamos. ¿Qué pasó? El Thanksgiving por primera vez en mucho tiempo, por la pandemia y por lo que todos ustedes saben, no habían podido estar todos los primos jóvenes juntos y por primera vez estuvieron. Y la verdad fue bien, bien, bien bonito. Y a mí me encantan ese tipo de relaciones familiares. No entiendo quién está rayando. Qué cómodo. Porque demuestra apego, demuestra pertenencia, demuestra raíces. Y eso, quieran o no, a la larga, va a crear un sentido de vida, de dónde vengo, de dónde provengo a nuestros hijos. Y eso es bien importante. Permita que su hijo o hija tome algunos riesgos saludables. Esto le ayudará a desarrollar una identidad independiente. Ayude a su hijo a encontrar nuevos medios creativos y expresivos para expresar sus sentimientos. La música, la danza, el deporte, el arte. Hable sobre las decisiones. Foméntelos a sopesar los pros y los contras de sus acciones. Es de lo que estábamos hablando anteriormente. Este, y ahora me pongo a hablar del programa que yo manejo, que es con niños con problemas de comportamiento, ¿no? Yo tengo un niño, hoy por ejemplo tuve una crisis con un niño que lo tuve que restringir. Y cuando hablo de restringir, es un niño con el control que está, que quiere lanzar silla, le da con la mesa para tratar de levantar la mesa. Y nosotros estamos entrenados para agarrarlo y restringirlo, restringirlo fuertemente. Bueno, después que el niño se calma, que ya yo veo que puedo entrar y hablar con él, entonces me siento y hablo con él. Y le empiezo a explicar los pros y los contras. Y trato de que entienda qué pasó, qué hizo mal y qué pudo haber hecho. Y hacer un plan. Planeo. Esto no puede pasar todos los días así de sencillo. ¿Por qué vamos a hacer si tú te vuelves a sentir bravo? Porque sentirse bravo es el, 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 uno de los sentimientos más normales que existe en el mundo. O sea, que tenemos los seres humanos. Yo me siento brava cada rato, pero me controlo. Claro, soy adulta, estoy en capacidad de hacerlo. A lo mejor él no. Él se deja llevar por la amígdala, ¿no? Por el CEO, por la amígdala, que es quien controla las emociones. Entonces, reacciona de manera impulsiva. Y ahí viene, al reaccionar de esa manera impulsiva, le agregamos la agresión y la violencia. Entonces, este, claro, nosotros en el centro estamos entrenados para eso. Pero, ¿qué pasa cuando un hijo reacciona así en la casa? Bueno, ya ahí hay otros pasos que tomar. Si eres una madre soltera y sientes que tu vida está en peligro, llama a la policía. Y lamentablemente la policía va a llegar y lo ve en ese estado. O la ve en ese estado, le van, la van a llevar a un hospital y le van a hacer un Baker Act. Un Baker Act. A lo mejor muchos dicen, ¿qué es eso? Eso es una ley que se pasó aquí en los Estados Unidos. Cuando un niño está en ese estado o cualquier adulto, lo tienen que llevar para calmar. Lo llevan al hospital y lo meten en un psychiatric pavilion. O sea, un área de psiquiatría, este, donde lo atienden psiquiatras, este, enfermeros y terapistas. Y le ponen un tratamiento de sedación para calmarlo. Y después se lo van cambiando y se lo van adecuando de acuerdo a cada situación. Cada situación es diferente, por supuesto. Entonces, este, es mi recomendación a los, a las madres solteras, sobre todo, que se sientan amenazadas cuando tengan un hijo que llegue a esos extremos de agresión y violencia. Ahora, si sube que su hijo tiene tendencia, pero todavía no es, bueno, es una, un rec-flat. Y hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda psiquiátrica, hay que buscar ayuda terapeuta. Este, como siempre les digo, no sientan, no se sientan que son menos por eso, porque no lo son. Y, y, si tú no buscas ayuda para ayudarte a ti y a tu hijo, o sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Vas a vivir en esa angustia todo el tiempo? ¿Vas a dejar que tu hijo tenga esos problemas emocionales y de comportamiento? No, hay que, hay que salir y buscar la ayuda y, 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 y encontrarla. No solamente salir a buscarla, no, no la encontré, no, hay que encontrarla. Y hay que aplicarla. En estos días tuve una mamá que no pudimos seguir teniendo al niño por ahora, por los momentos, porque no está en medicación y es completamente incontrolable. Entonces, la mamá me decía, yo tengo miedo de ponerlo en medicación. Y yo le dije, yo te voy a, te voy a dar mi opinión como madre y como, no tomes en cuenta de que yo trabajo para la compañía. En mi opinión particular. Cuando tú tienes un hijo que está fuera de control, cuando tú tienes un hijo que no da pie con bola porque no se puede ni siquiera estar cinco sentado, cinco minutos sentado en la silla haciendo un trabajo. Cuando tú tienes un niño que no es productivo, ni académicamente, ni en la casa, ni con nada. Que cuando tú tienes un niño que está sufriendo porque no es capaz de controlar lo que él está sintiendo. Tú tienes que optar por ir a un psiquiatra y aceptar un tratamiento médico de medicina. Porque eso te va a ayudar a ti a sentirte más alineada y eso nos va a ayudar a él y él va a ser más productivo. Ahora, si el caso no es tan grave, bueno, vamos a buscar terapia que con terapia de comportamiento o con terapia o con psicoterapia se puede ayudar. Hay niños que reaccionan muy bien, hay otros que a la larga necesitan de medicamento. Este, y quiero acotarles aquí y hablar un poquito de la dieta, de la nutrición. Este es un país donde se consume excesiva azúcar. Y se lo digo con todo el sentido de culpa porque yo amo los dulces. Este, pero es un país donde hay dulces por todas partes. Vas al supermercado y vas a pagar y está el poco de chocolate. A donde tú vayas hay un dulce. Y los hijos han crecido comiendo dulces. Y no hay nada peor para un niño hiperactivo que el dulce. Los jugos, inclusive los Capri Sun, tienen cualquier cantidad de azúcar. Las sodas, la que sea, tienen cualquier cantidad de azúcar. El jugo de naranja tiene 43 gramos de azúcar. Cuando lo que uno tiene que consumir diariamente son 25 gramos. O sea que ya nada más en un vaso de 8 onzas de naranja, tú te estás consumiendo la cantidad de azúcar que te debes consumir en dos días. Y nuestros hijos están todo el tiempo consumiendo sodas, jugos, caramelos, galletas. Pura azúcar. ¿Qué hacemos con esto? Incentivar que su hiperactividad sea peor. Le estamos dando gasolina a la hiperactividad. Le estamos dando gasolina a que sean más impulsivos. Porque dentro del HDAD, ese espectro, está la impulsividad. Entonces, si de por sí ellos no tienen el CEO, sino que se controlan con las emociones, pero además tienen HDAD. Imagínense la impulsividad que puedan tener esos niños. O sea, no piensan. Actúan por impulso. Todo el tiempo. No lo piensan. Entonces, yo les hago un llamado a que traten de cambiarle la dieta a sus hijos. Sobre todo a aquellos que son hiperactivos o han sido diagnosticados con HGH. Establezca límites claros. Sea un modelo positivo a seguir. Practique lo que predica. Manténgase en contacto con su hijo. Mantenga una comunicación constante con ellos. Es como, ok, no usa el celular, te voy a quitar el celular, te quito el celular. Pero tú estás con el celular todo el tiempo. En la mesa no se ve el celular, pero tú agarraste el celular en la mesa. Si tú no practicas lo que predicas, el mensaje no va a llegar. Ni va a llegar nunca. Todo lo contrario. Estás incentivando a que tu niño sea bastante desafiante. Y te lo tiren cara. Porque sencillamente ellos no piensan. Ellos te van a decir, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso cuando tú lo haces? Todo el tiempo. Entonces uno tiene que practicar lo que uno dice. Así de sencillo. Fomente la empatía. Miren, hoy en día, con todo este flujo de las redes sociales, con toda la nueva onda de la tecnología y los smartphones y los smart everything. Todo es smart. Que está chévere. Yo lo uso. Me encanta ver mi streaming. Y me encanta ver mis series en Netflix. Mi pasatiempo cuando no tengo nada que hacer y estoy libre. Y para descansar mi mente, mi cuerpo. O estoy con mi familia. O estoy viendo mis series en Netflix. O me pongo a pintar porque me gusta pintar y hago manualidad y otro tipo de cosas. Pero se ha creado o se está creando. Y es una generación de que ellos son los que tienen el control y los padres no. O sea, una generación de que a mí no me importa lo que a ti te pase. A mí me importa yo. Señores, o sea, ¿en dónde dejamos el amor al prójimo? ¿En dónde dejamos este hijo? Hay que ser empático. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. O sea, ver una persona que está a pleno sol porque está, qué sé yo, haciendo algo en la calle. Y vemos que no tiene agua. Yo tengo una botella de agua extra. Paro y le doy la botella de agua. Hay que ponerse. Y no es solamente el ejemplo que uno le da a los hijos. Es que uno tiene como ser humano que ser capaz de sentir empatía. Yo me tengo que poner en los zapatos de las demás personas. Y yo como psicoterapeuta, como consejera, más todavía. Yo me tengo que poner obligatoriamente en los zapatos de la otra persona. Eso hay que enseñárselo a los hijos. Porque eso va a hacer que su corazón sea noble. Porque eso va a despertar interés por el prójimo. Porque eso va a crear en ellos ese sentido. Yo quiero ayudar, mami. Yo voy contigo a ayudar. O sea, eso es lo que tenemos que tratar de lograr con fomentar la empatía. Fomentarles a pensar en las consecuencias de una acción, por supuesto, a corto y a largo plazo. Recuerde que la corteza prehospital aún no está desarrollada. Al hacer esto, está ayudando al desarrollo saludable de la corteza prefrontal de su hijo. Por supuesto que es muy sencillo hablar y hablar y hablar. Pero cuando uno va a la práctica no es tan así, ¿no? Y más cuando hay niños, adolescentes, que tengamos adolescentes que son bien contradictorios, oposicionales. Que siempre te digan, no, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero entrar ahí. Yo no voy a ir al médico. Yo no voy a ir al médico. Pero es que lamentablemente a la hora de la verdad, si es por el bien de su hijo, quien tiene el control es el padre. Así es sencillo. Gústele a quien le guste. El control lo tiene el padre. Y uno, cuando uno se sienta con ellos, cuando estén de buenas, cuando estén jugando, háblele. Una acción conlleva a una consecuencia. Explíqueselo. Hagan juegos. Si pasa esto, dime qué te puede pasar. Si pasa esto, para que piense, para que se esfuerce, para que empiece a hacer un análisis crítico, analítico, abstracto de las cosas. Que es sumamente importante. Hay que aplicar la lógica. Hay que, cuando se hablaba al principio del sentido común, sí, pero a esa edad no existe el sentido común, no existe la lógica. Existe los impulsos, las emociones. Yo hago lo que me haga sentir bien a mí. Y por eso digo, se está creando una generación egoísta. Selfish, como dicen aquí, que todo es yo, 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 yo. Y después yo. No. O sea, hay un mundo. Hay una sociedad. Hay un vecino. Hay un primo. Hay una tía. Hay una abuela. Hay alguien. Por el que tú puedas sentir algo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer día a día. Ajuste su idioma al nivel de comprensión de su hijo. A ellos hay que hablar lo básico. Claro. Con palabras que puedan entender. A su mismo nivel. Pasito. Despacito. Como la canción. Despacito. Así, tal cual. No gritando. Porque si grita, no va a ganar nada. Va a ganar que su amígdala empiece a brotar adrenalina. Y ya viene con la misma vaina todo el tiempo. Por eso hay que ser calma. Sin necesitar tener tres minutos antes de entrar a convencer. Pues tenlo. Tres minutos para calmarte. Tres minutos para pensar. Para reflexionar. Para decir, ok. Tengo que hablar en voz baja. Tengo que tratar de llegarle. Tengo que tratar de... Yo no... De que comprenda. De que entienda. Y la única forma es esa. Gritando a gritos. A trancasos. Es muy difícil. Yo sé que uno... La generación mía creció con la chancleta de mami. Y no te digo que un trancaso a tiempo no cura. Puede curar muchos males. Puede curar. Y nadie va a ir preso por un trancaso a tiempo. Ahora sí que todos los días lo mata a trancaso. Ok. Y a la cosa cambia. Este... Pero no... Lo ideal es no violencia. Lo ideal es paz y a través de la mujer. Eso es lo ideal. Recuerde que todavía está aprendiendo. No son adultos. Aunque es posible que quiera actuar como si los... Ayúdelos a desarrollar habilidades para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Siendo un modelo de comportamiento es una gran respuesta. Es una gran herramienta. Durante la adolescencia, el patrón de sueño puede cambiar. Pero su hijo aún necesita dormir lo suficiente. Es importante que fomente a su hijo a dormir de 8 a 10 horas cada noche. Mantén un ambiente cómodo para que concilie el sueño fácilmente. Fomente una rutina diaria de sueño. Lo ideal es que no duerman con el teléfono. Yo tengo niños que me llegan con dolor de cabeza. Muertos de sueño a las 2 de la tarde. Porque no han dormido en toda la noche por estar jugando con el teléfono. Pero la mamá los deja. Entonces, ¿usted cree que un hijo así se puede desarrollar bien? Que es capaz de... Si tiene que tomar una decisión, la va a tomar correctamente. Si tiene que hacer un proyecto de ciencias o de sociales o de lo que sea. ¿Va a estar en la disposición de pensar y hacerlo? No. Entonces, ¿quién tiene el control de la casa? Ustedes. Entonces, hay que obligarnos a que se acuesten a una hora. Quitarles el teléfono. Y que duerman. Aquí vienen varias preguntas. Verdadero y paz. ¿Hay muchos cambios físicos durante la adolescencia? ¿Quién me responde? Sí, sí lo hay. Verdadero. Verdadero. Claro que sí, por supuesto. Están en pleno proceso de cambio físico. La segunda. El segundo gran crecimiento del cerebro ocurre durante la adolescencia. Verdadero. Falso. Falso. El segundo gran crecimiento ocurre en la preadolescencia. Durante la adolescencia, ¿su hijo o hija le odia? Verdadero o falso. Verdadero. Falso. Ellos le dicen que lo odian, pero no lo odian. Acuérdense que ellos reaccionan por emociones e impulsos. Quien está haciendo que reaccionen es la mitad. El tamaño de una nuez. Así. Ya va que no veo. Así de chiquitica. Así. Esa es la que está tomando las decisiones en la época, en la etapa de la adolescencia. Ahora, durante la adolescencia, en el cerebro, las conexiones no utilizadas se eliminan y se fortalecen otras conexiones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es la etapa de pudra. Aquí cortamos lo que nos sirve. Porque otras van a nacer y van a crecer y limpiamos. Así es. Y vamos a ver las respuestas aquí. La verdadero o falso ocurre en la preadolescencia. Falso. Aunque su hijo y su hija adolescente le digan que no tienen control de sus emociones. Y verdadero. Acuérdense que básicamente sus hijos actúan por impulso durante esta etapa. Por eso para mí es una de las etapas más difíciles. Porque el actuar por impulso puede llevar a tener consecuencias no deseadas. Tanto para el hijo como para uno como padre. Con el ejemplo que les puse. Personal. Bueno. Vamos a hacer. A parar el. Y vamos a hacer las preguntas. Tenemos unos minutos para que hablemos. Y conversemos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, a mí me pareció súper importante lo que he aprendido de Ciebro. Porque hoy me pasó algo conmigo. En unos minutos me dijo algo que dijo. Ay, usted hija mío no me quiere. A los cinco minutos me dio un abrazo. Es que. Eso es así. Y déjenme decirle unas cosas. Uno está en un momento regañando a un hijo. Y dice, te odio. Mentira. Ese es el impulso del momento. La rabia que tiene. Y eso es lo que hace. Y la palabra es. Tú eres la única mamá que hace eso. Tú eres la única mamá que regañas. No, mi amor. No eres la única. Somos millones en el mundo. Agradezco mucho esta charla porque me ha servido mucho. Yo quiero, o sea. Porque es que mucha gente no tenía conocimiento. ¿Cómo funciona el cerebro, no? Con las palabras más cotidianas, ¿no? Pero es bien importante y es interesante al mismo tiempo, ¿no? Y uno se da cuenta del por qué. Y hasta a veces, haciendo uno una retrospectiva de la propia vida de uno. Porque yo me comporté así. Y es que tiene lógica y sentido. O sea, si tú no tienes el cerebro completamente desarrollado. El cerebro, que es tu computador. No está completamente del CEO, lo que es la parte frontal. ¿Cómo vas a ser capaz de solucionar problemas? De salir adelante, de proyectarte algo. Pues sí, o sea, tú no habrás ningún adolescente. Sí, porque, o sea, en cinco años yo puede ser que haya terminado la carrera de médico general. Y después voy a hacer los cinco años de especialización. O sea, son muy pocos contados por la madre. Muy pocos. No todos. Lo que no es normal es ver un niño a los 12, 13 años que te diga. Yo termino el middle school y me voy para el high school. Y de allí paso a la escuela de medicina. Y voy a tener un GPS porque voy a estudiar. No, ellos están ahorita en... Mira cuántos likes me dieron por estas fotos. Oye. Es en eso lo que están. O en el Rockblocks. O en el Minecraft. O jugando con quién sabe quién en internet. Y uno no sabe ni con quién están hablando. En eso es en que ellos están. O que se riega el rumor en el high school. A las tres de la tarde va a haber un pleito en el parque y lo de la esquina. Y vamos todos para allá. Y uh, yeah. Y es la adrenalina. Y vamos todos. Y con el teléfono en la mano. Y se los digo porque en estos días lo presencé. Fui a buscar a mi hija al colegio. Y yo dije, ¿qué es esto? En el parque y no agarrándose. Pero eran como 100. Y yo decía. Indiscutiblemente uno entiende por qué, ¿no? Pero ya te das cuenta de lo profundo y de que desgraciadamente no se puede hacer mucho. Lo que hay es que guiarlo. Guiarlo y guiarlo y guiarlo y guiarlo. Y así, porque es fuerte. Y la presión en la adolescencia es grandísima. O sea, yo tengo que estar, yo me tengo que sentir, no sé, como Beyoncé. Cuando en realidad yo me doy cinco pies. Y por qué me voy a sentir yo como Beyoncé, pues. O sea. Y o como las Kardashian. O sea, ahora hay que, no sé, operarse y hacerse crecer el que te conté atrás. El que te conté alante. Y quitarse tres costillas para que la cinturita sea, pues, sea mínima. Y es el prototipo y es lo que ellos sueñan. Y está completamente errado. No es la realidad. Y no va a ser la realidad ni de la vida de ellos, ni de la de ninguno de nosotros. A menos que sean artistas, ¿no? Y que tengan que vivir de su cuerpo y cuidar su cuerpo. Pero el que va a estudiar psicólogo, para psicólogo. El que trabaja en una compañía de distribución de comida. El que dice, no, mami, yo voy a ser electricista. Ese no va a estar pendiente de su cuerpo. O sea, cuando llegue la etapa de la madurez. Después de los 24 años de edad. Y diga, mi vida se va a basar en esto. O sea, yo voy a ser electricista. Voy a tener mi camión, mi compañía. Que no va a estar pendiente del cuerpo. Ni de que si es Beyoncé o es Brad Pitt. O es quien, no sé quién sale. Porque no me sé ni los nombres. ¿No? O sea, uno está enfocado en otra cosa. Pero es los adolescentes en lo que están viviendo. Ese es el mundo de ellos. Es los raperos. Es el... La nueva... El nuevo tren del transgénero. Las diferentes clasificaciones de género que existen ahora. Y se las saben todas. Y a uno le cuesta decir LGTB. Porque después viene la Q, la P, la... Y no sé qué otras más. O sea, es difícil. Es una presión social, mediática y de información grandísima. En estos días yo tomé un curso sobre sexualidad. Y yo estaba asombrada. O sea, yo me sentía completamente ignorante al respecto. Sexualidad en lo que es las personas LGTB. Y sigue, porque son más letras. Pero nada más voy a decir esas porque es demasiado. O sea, yo me enteré de cosas que yo en mi vida no sabía ni que existían. Claro. Son contemporáneos. Son nuevas. Es extremo. Ahora, como dicen. Pero, este... Es para que entiendan en el mundo en que ellos están viviendo hoy en día. Ayer mismo. Estaba hablando con el grupo de alumnos más grandes que yo tengo. Entonces, me puse a hablar con ellos. Entonces, empezaron a decir, ah, mire la que tú te pareces a... Y me dijeron un nombre. Yo quedé así como que... Ni idea de lo que me estaban diciendo. Entonces, bueno, tradúzcanme. Porque no entiendo. Y me buscaron en el teléfono la foto. Es un hombre que a veces está vestido de mujer y a veces está de otra. Y entonces sale y habla y tiene sus posts y hace sus TikTok y su YouTube channel y toda esa onda. O sea, es para que entiendan la cantidad de información que ellos reciben diariamente a lo que están expuestos que uno no sabe. Y no tienen ni idea. Y no tienen ni idea. Créanme lo que así revises el teléfono. No sabes a lo que están expuestos. A lo que hablan. A lo que comparten en la escuela. Es impresionante. Y con esto quiero decirle... Y más con lo que estoy atravesando. Hay que estar atentos todo el tiempo. Es 24 por 7. Hasta cuando estés durmiendo. Hay que estar atentos todo el tiempo. A ver, hablen porque ya yo hablé bastante. Quiero que hablen ustedes. Lila, a mí me ayuda mucho el saber que es bueno exponerle a ellos, platicar con actividades técnicas, como en juegos, explicar el peligro y las consecuencias. Porque como ellos en su cerebro todavía no tienen esa capacidad. Y eso es bien importante, fomentarlo y platicarlo tanto uno como madre con el esposo para poder hacerlo entre los dos. Porque si hay un matrimonio tenemos que estar los dos a la par, ¿verdad? Y que el hijo lo pueda sentir también, ¿verdad? Y es verdad lo que usted dice. Siempre como madre cuando mi hijo entró al middle school, al high school, digo, wow, mi hijo se... Cuando lo dejó la primera vez en la escuela, yo lo dejé allí, pero es verdad, hay una exposición fuerte a muchas cosas que nosotros ni sabemos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podamos hacer dentro de la casa, lo mayor posible, eso va a ayudar un poquito, pero mucho. Pero también el estar, como usted dice, 24-7, ese es el mejor, ¿verdad? El camino que nos puedan ayudar y unirnos como ahora estamos 93 padres reunidos, ¿no? Unirnos todos como padres porque mi hijo irá con todos los demás y los demás irán con mi hijo. Y unirnos con la escuela, ¿verdad? Y sacar a estos muchachos adelante porque es duro. Y en el mundo de hoy es duro, duro. Y cada una de las madres, pues, nosotros es importante nuestros hijos, ¿no? Yo le voy a decir, no solamente es duro. A veces uno quiere, no tiene las herramientas. Y ahí es cuando yo hago énfasis, búsquenla, búsquenla. Aquí por lo menos tienen, Kirk, Departing Information and Resource Center, llamen, pidan información. La misma Universidad de Nova creo que también tiene un centro de consejería. Y las escuelas del Condado Broward hablen con su consejero, con el consejero que le corresponde a su hijo. Porque en los high school, cada grado tiene un consejero. Y hay que ir, hay que fastidiar. Y la palabra suena fea y como sea, pero hay que hacerlo. Hay que fastidiar, 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 fastidiar. Sobre todo cuando tú ves que ya tú no puedes hacer nada. Cuando ya tú ves que tú dices, Dios mío, o sea, lo que sabía, lo apliqué. Y no me está dando resultado. Pues hay que buscar más. Hay que ir más allá. No se queden, no se angustien. Bueno, sí hay que angustiarse porque uno se angustia. Eso es naturaleza humana. Pero hay que buscar, hay que salir, hay que ir a buscar. La información no va a llegar a nosotros. El psiquiatra no va a venir porque, o sea, yo lo pienso aquí, sentar en la casa y viene. No, hay que salir a buscarlo. Hay que presionar, hay que luchar. Y hay que conseguirlo. Eso es cuando... Dígame. Otra cosita bien al que reviste es de que nosotros en el mundo de hoy estamos súper ocupados, ¿verdad? Por nuestros trabajos, por nuestras actividades y todo eso. Pero nosotros como padres se nos ha dado el regalo de tener unos hijos, ¿verdad? Entonces ellos deben de ser siempre la prioridad para que, ¿verdad? Podamos tener un mundo mejor. Entonces, y cumplir con nuestra obligación de trabajo, pero siempre durante el trabajo decir, tengo un hijo que me espera en casa, tengo que llegar lo más tranquilo, porque a veces tanto el hijo llega cansado, tanto uno también, pero tener esa fuerza de voluntad como padres de fomentar siempre esa, ¿verdad? Como que los niños puedan sentir que, ¿verdad? Fue un largo día para todos, pero llegamos a casa juntos, ¿no? Pero siempre tener a nuestros hijos en mente todo el tiempo durante nuestro trabajo para que ellos son nuestro... Que están a cargo de nosotros, ¿verdad? Y de nosotros depende de ellos. Así es, yo les digo una cosa, yo, yo, bueno, mi trabajo es lidiar con niños, adolescentes y preadolescentes todo el tiempo, y yo a veces llego exhausta, no solamente físicamente, mentalmente, emocionalmente, exhausta, porque me drenan, es tanta la carga negativa que traen, tengo niños que, ahorita tengo un niño que ha pasado, no sé por cuánto, foster home, y ya la última ya lo rechazó y va a brincar a otro. Entonces, es mucha la carga. Y yo a veces llego que yo no quiero, pero ni que diga mi nombre. Pero me siento con las dos hembras que son las que tengo aquí conmigo, y todo el tiempo me están hablando, y todo el tiempo yo les las escucho. A veces ellas creen que no las escucho, pero yo las escucho todo el tiempo. A veces hablo con ellas, por supuesto, a veces no tengo ganas ni de mover la boca, créanme, es extenuante, pero hay que poner de su parte, así sea una hora, me siento con ellas a ver un programa, a hablar, a que me hablen, y me cuenten, y me cuenten, y me cuenten, y de esa forma yo voy analizando la información, y voy viendo que hay un problema, aquí no hay, aquí puede haber esto, aquí vamos a resolver esto de esta forma, siempre hay que hacerlo. El mundo se te puede estar cayendo a ti porque tienes unos hijos, y no tienes que agarrarlos a ellos para que se te caiga el mundo con ellos. No, uno tiene que tratar de salvarlos, uno tiene que empujarlos a ellos, para que el mundo te pueda caer a ti, pero ellos que salgan a fin. Yo pienso así como madre, como madre de tres, y de uno que, y de uno que, claro, como no, con mucho gusto. Yo soy terapista de jóvenes niños, solo les quería dejar un mensaje, para llevar a un niño a terapia, un joven no hace falta que sea algo grave, se puede llevar como algo preventivo. A veces la gente piensa que tener un terapista tiene que ser algo severo, pero como vamos a chequeos anuales de medicina, chequeos anuales dentistas, pero es un chequeo para evaluar al chico y para evaluar su labor como padres y siéntase libres de ir, que con los seguros todo eso se cubre, y se dan la oportunidad de explorar el caso particular y realmente evaluar cómo estamos como padres y cómo está el chico, porque yo les digo, tengo el privilegio de escuchar las historias de los jóvenes y los niños, y muchas veces cuando hablo con los papás me doy cuenta cómo nos alejamos y cómo dejamos de conocer a quién tenemos al lado. Muchas veces no sabemos lo que está pasando y creemos que sabemos porque él no dice, pero que no diga no significa que no está pasando nada. Entonces les aconsejo, vamos a llamarlo medicina preventiva, llevarlos a un chequeo para ver cómo está todo y de algo mucho vamos a aprender de esas sesiones. Muchas gracias. Así es, señor Jesús, no solamente eso, la salud mental debería ser una medicina, debería estar dentro de la medicina preventiva. Y yo les digo, yo como psicoterapeuta, consejera, manager de un programa, yo veo al psiquiatra y a la terapista todos los meses, todos los meses sin falta, porque lo necesito. Eso es mucha la acumulación de información, es mucho los casos negativos, y eso como ser humano me afecta, entonces yo tengo que tratar de drenar eso que yo tengo. Y yo no soy loca y soy productiva, porque es que uno viene de países latinos donde ir al psicólogo, al psiquiatra es, no, ya tú estás loca, no, para nada, para nada. Yo creo que no hay mejor forma de desestresarse, si es uno como adulto, que tener una persona que te escuche por una hora y que te ayude más o menos a entender esos sentimientos que tú estás sintiendo o esas situaciones por las que estás pasando, sin juzgarte. Porque para eso está el terapista, para escucharte, para ayudarte, para guiarte, sin juzgarte. En cambio, si tú vas y te reúnes, no es que yo hablo con mi prima, pero es que tu prima puede estar en la disposición de juzgar tu hecho, y no solamente juzgarlo, después va y se lo repite y se lo dice a toda la familia. Entonces hay alguien, el terapeuta es alguien neutral, o el consejero, o como lo quieras llamar, es alguien neutral que está allí para ayudarte con todo ese cúmulo de emociones, sentimientos, comportamientos, a canalizarlos y a guiarte en cómo puedes. Y es bien importante, sobre todo en estos días de la vida que llevamos canalizadas. Si lees un bien a uno, que ya es un adulto pensante, capaz de analizar críticamente, imagínense con un niño, que él tenga a alguien que no es papá y mamá, que lo están regañando, 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 un adolescente. Alguien que está allí para poder llegar, para poder hablar, para poder decirle lo que piensa, sin juzgarlo, porque es una persona neutral. Por eso, dígame. Buenas, Lila, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo quería dar más o menos lo que me pasó a mí como adolescente también, para que lo tomen como un ejemplo. Yo salí embarazada de 17 años. Una excelente, excelente estudiante. Mis padres nunca tuvieron que preocuparse por las notas de mi escuela. Pero yo tenía un noviacito desde 14 años que me llevaba tres años y bueno, y salí embarazada a los 17 años. Empecé mi universidad de FIU con todas mis becas. Tuve a mi niña el día antes de mis exámenes finales en mi segundo semestre de la universidad y me pasó exactamente lo mismo. Perdí todas mis becas y bueno, ahí tuve que con 18 años empezar a ser mamá. ¿En qué? Y ahí me pongo a pensar yo, ¿en qué fallaron mis padres? Mi mamá siempre siempre fue una crítica. No fue algo constructivo. Mira, vamos a sentarnos. Necesitas que te lleve al ginecólogo. Vamos a darte pastillas. Siempre era que seguro que tú vas a salir embarazada, no sé qué. Y yo me quedaba callada porque para mí era más bien una vergüenza, ¿no? Yo lo veía como algo negativo. Entonces, ahora con mi hija, yo tuve a mi hija y a los 16 años yo le dije, mira, yo no sé en cuanto ella tuvo su noviecito yo le dije, mira, yo no sé si tú estás haciéndolo o no, pero te tienes que proteger obviamente con condones y todo lo demás. Pero aparte de eso la llevé al ginecólogo, le dije a la ginecóloga dame dame la receta de pastillas y yo le dije, mira, yo no sé si tú lo estás haciendo o no, pero si algún día tú decides que vas a tener relaciones con tu novia, aquí están las pastillas y para que no pases por lo mismo que pasé yo, me tienes a mí, podemos hablar y quiero que seas abierta conmigo. entonces, bueno, esa fue mi situación particular. Ahora, 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 Zania, te preste hago una pregunta. En ese momento, ahora, respóndeme ahora ya como adulto, ¿en qué crees, qué crees tú que, cuál fue tu impulsividad? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Cómo adolescente? ¿Cómo adolescente? Bueno, ahora, después de leer mucho sobre ADHD, me doy cuenta que yo lo que tenía era ADHD y obviamente no estaba pensando en las consecuencias. Entonces, obviamente, me estaba dejando llevar por los impulsos y no pensaba que eso iba a ser una, que en algún momento eso pudiese pasar. no pensar, no pensó en, no se proyectó al futuro, no pensó en las consecuencias y no, y no utilizaste una herramienta de control. No. ¿Por qué? Porque, porque vamos a suponer que tenías ADHD pero además no estabas pensando con tu CEO, estabas pensando con la amigdala. La amigdala era la que estaba realizando las decisiones por ti. que son emocionales, impulsivas, reaccionarias. Entonces, a eso era lo que quería llevar para que los padres entendieran. Es el impulso de la emoción, de la adrenalina que estoy sintiendo, ¿no? Lo que te lleva a realizar los actos y ya después, bueno, tuviste, como quien dice que madurar de un solo trancazo. Exacto. Y también yo creo que... Cuando tuviste que ser madre tan joven. Exacto. Yo creo que ahora como padre me doy cuenta que podemos ser muy inteligentes usando los deportes. O sea, yo creo que para los niños los deportes es algo tan importante porque los ayuda a desconectarse de los celulares y de los devices. Los ayuda a hacer amistades fuera de su escuela que están en otro ambiente. Están al aire libre, están quemando grasas, van a lucir bien. Y, por ejemplo, si yo hubiese estado involucrada en deportes, a mí me encanta bailar. si mis padres en vez de tratar de separarme de ese chico me hubiesen puesto en una, en un deporte o en una academia de baile, lo que sea, yo no hubiese tenido tiempo entre la escuela y los deportes para hacer más nada que eso. Eso para mí, yo a mis hijos ahora le digo... Es que no hay... ¿Qué quieres hacer? Ajá. Yo le digo a ellos, ¿qué quieres hacer? ¿Qué deporte quieres hacer? Tú escoges. Así sea, cada tres meses quieres cambiar de deporte, no importa. ¿Quieres pelota? ¿Quieres? Pero en la casa no hay una opción de no hacer deportes. Me parece muy bueno. Yo creo que los niños tienen que tener la mente ocupada, pero ocupada en cosas productivas. Y cosas productivas es cosas de la escuela, actividades extraescolares, otras actividades que les estimulen su capacidad creativa de pensar y eso como el arte, pintura, manualidades y el deporte, por supuesto, porque no solamente a nivel mental, sino físico y de salud física. Bueno, también está envuelta la salud mental. Es sumamente importante. No hay nada peor que un niño ocioso. cuando yo hablo de ociosidad es un niño que no haga nada. Un niño que no hace nada está inventando. Así es decir, un niño que está todo el día en la calle sin hacer nada, jugando, está inventando. y créeme que no termina en cosas buenas para nada. Entonces hay que poner el esfuerzo, el sacrificio de llevarlo, de buscarlo, de traerlo, de dar, y da, y da, y es una lucha, y es una lucha que va a llevar un periodo de años. Así es sencillo. A ver, ¿quién más? La última, porque ya, ya estamos. Lila, una pregunta. Estamos ya a punto de. Disculpe, pero, ¿y qué pasa cuando el muchacho, en este caso, el teenager, el teenager no quiere hacer ningún, nada. Uno le ofrece todo, hace esto, mira, te pongo en este deporte, pero no, todo es no, 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 no. ¿Qué se hace en estos, en esos casos? Acuérdate que, y acuérdate que, eso es una impulsividad, o sea, ese es el hecho de llevarte a ti la contraria, el ser oposición, oposicional, o sea, opos, son, oposicional and defiant, oposicionales y desafiantes. Y o a estos no. O sea, es que, eso y a ellos son las dos palabras favoritas, el no, el no quiere, y eso. Yo sé que es difícil porque a veces nosotros tenemos niños adolescentes que son más grandes que nosotros, ¿no? Entonces obligarlo es complicado, pero también hay que ver hasta qué punto es tan apático. La apatía, el estar en un estado letárgico no es, no es, no significa que, o sea, significa que hay un problema emocional o mental. Entonces, aquí es cuando tú tienes que agarrar y decir, bueno, vamos a ver un terapista, pues esto no es normal de que tú a todos sea, no, no, que no haya nada que te guste. No puede ser que no haya nada, hay algo que te tiene que gustar, algún deporte, alguna actividad, a lo mejor le gusta la música y no lo quiere decir porque quizás, no sé, la familia siempre ha sido todo deportista o que sea, ¿no? Hay que indagar, hay que buscar y una de las soluciones es ir a terapia, o sea, así de sencillo. Cuando hay niños que la adolescencia les da por eso, ser apáticos, letárgicos y viven en un estado como de, como si no estuvieran aquí en este planeta, o sea, estoy así como en la nube. Es verdad. Y uno dice, hello, llamando, tierra, tierra, estamos aquí, hay que bajarse. Entonces, si tú ves que un niño es así, hay que buscarle terapia, no hay de otra, hablar, hablar tú con el terapista, expresarle tú lo que sientes porque él es un menor de edad y después que él tenga sus terapias con terapistas entre ellos, pues, porque delante de ti no va a ser igual. Eso te lo puedo asegurar. La mayoría de las terapias hoy en día incluyen, aunque sea una vez al mes a los padres, una familia, porque es una dinámica, ¿no? El niño no es solo porque como es un menor no está solo. Fíjate lo que pasa con mi hijo como ya tiene 18 años y va prediciendo ella y yo no puedo ser parte. En cambio, tú todavía tienes la ventaja de que es un menor y tú tienes el control. O sea, yo busco el terapista, lo explico en mi caso, pero también tienes que dejar que el niño esté con el terapista y se pueda expresar libremente. Porque acuérdate que a veces en esta edad de la adolescencia pesa más una persona extraña que uno mismo con mi padre. ¿no? O sea, ellos quieren a veces y se desahogan más con alguien que tú no conoces que con uno precisamente por ese estado de ser, de llevar la contraria, de ser contradictorios a todos. No, no, no quiero. ¿Quieres sopa? No, no quiero. ¿Quieres carne? No quiero. ¿Quieres pesca el coño? ¿Quieres? Y perdónenme la expresión, porque a veces uno dice pero ¿y entonces? Le ofrece, le ofrece, le ofrece y no, no me gusta, no quiero. Huele mal, sabe feo, se mira mal, hello, o sea, cuando yo comía era lo que había y ya está, no había menú, tenía que comer lo que había, si no me gustaba no comía, punto. ¿Cómo también nosotros manejamos las situaciones? No, no se dejen, los niños acuérdense que a pesar de cómo les funciona el cerebro son inteligentes, porque la inteligencia aparte, y si uno se deja llevar por esa inteligencia estamos fregados, uno tiene que ser más inteligente que ellos, creanlo o no, son extremadamente inteligentes. Entonces, hay veces que hay padres que se sienten agobiados y es tanta la preocupación de que el hijo no quiere hacer nada, no quiere hacer nada, no lavo, no tiro, no plancho, no ayudo, no cocino, no como, no quiero ir para allá, no quiero ir para acá, y entonces uno, Dios mío, pero por eso sí, tú no quieres hacer nada, o sea, no, o sea, que hay reglas en la casa, las tienes que seguir, gústete o no te guste, y si no te gusta, va a haber consecuencias, y no quieres hacer nada, ok, muy bien, vamos con terapista y vamos para que hable con el terapista, hay que tomar el control y las riendas y las riendas se van a, o sea, tú tomas la rienda y la vas moviendo, la vas moviendo, estira, encoge, estira, encoge, y se los digo, le puede pasar a cualquiera, no estamos exentos, terapista, he trabajado con niños prácticamente toda mi vida, y casa de herrero, cuchillo de paso, o sea, nos estamos enfrentando a un mundo, por lo menos yo no nací en él, y tengo 53 años, mi generación era diferente, o sea, un teléfono, un solo teléfono en la casa, para empezar, entonces, es fuerte, es difícil, pero no podemos caudicar, ni rendirnos, hay que seguir, hay que seguir, y hay que seguir, y así es sencillo, porque ya, ya está llegando la hora de irnos, yo tengo una prima, que ella tiene un carácter bien fuerte, salió en estado, salió en estado, aquí está la encuesta, por favor, llénenla, no se olviden, salió en estado, a los 18 años, bueno, crió a esos muchachos, bueno, se vino a vivir por acá, todo, y un día, ya la hija adolescente, estudiaba en el high school, se dio cuenta, porque chequeó, en el, en el, por el internet, de que, no estaba yendo a clase, se faltaban las clases, la materia, la, estaba raspando, así es la cosa, ok, le quitó la puerta del puerto, así de sencillo, madre soltera, agarró, y le sacó la puerta del puerto, y cuando la niña llegó a la casa, que va a cerrar la puerta de su cuarto, así así, no, la puerta, no, bueno, mami, y mi puerta, bueno, la quité, ¿cómo que la quité? ¿por qué la quitaste, mami? porque te quiero ver, te quiero ver las 24 horas del día, mientras estés aquí, te quiero ver sentada estudiando, te quiero ver que no vayas ni para la esquina, te quiero ver, y así es, viendo que pudiera subir las notas, tres meses de que no faltara y ni se saltara a clase, tres meses viendo todo exactamente lo que hacía todo el tiempo mientras estaba en la casa, a veces uno tiene que tomar decisiones duras, que no les van a gustar a los hijos, pero hay que tomarlas, ustedes son los que tienen el control, ustedes tienen el control, no se dejen llevar por el odio, por el rencor, por la agonía, déjense llevar por el amor, el amor los va a guiar y va a conseguir lo mejor, créanme que es así, así que me despido, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo, va a ser la última semana de febrero, creo que el 26 o 27 por ahí, nos vemos, espero que se puedan conectar todo, que les haya gustado, y bendiciones para todo, buenas noches. Muchas gracias, de igual manera. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias, oye, creo que no hubo buena conexión, voy a tratar de tener la computadora puesta en otra área de la casa, por si acaso, la próxima vez. Gracias a todos por conectarse, muchísimas personas que estuvieron conectadas hoy, espero que les haya gustado.